Hola que tal les habla Drax92 y estamos en nuevo gameplay esta vez nos encontramos en Assassin's Creed y vamos a continuar con las misiones bueno ya hemos terminado todas las misiones de esta ciudad así que vamos a ir aquí a que nos den contigo Altair en qué puedo ayudarte he hecho lo que me dijiste y he averiguado lo que necesitaba ilumíname con tu conocimiento Abul Nakut está corrompido hasta la médula y sus conciudadanos lo desprecian porque roba dinero destinado al pueblo de Damasco y lo gasta en su provecho ahora mismo está haciendo preparativos para una gran fiesta sus guardias y sirvientes estarán ocupados atendiendo a los huéspedes ni siquiera sabrán que estoy aquí impresionante amigo mío dicen que estropeas todo lo que tocas pero yo no 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 yo confiaba en ti y no me has defraudado considera tuya esta humilde casa hasta que estés preparado así que bueno pues ya tenemos ya podemos atacar al rey mercader así que hay que ir con los hay que completar esta misión vamos a ver qué tal se nos da está a 200 metros hacia allá supongo que va a estar llena de guardias porque va a ser el pues es el rey mercader entonces supongo que va a estar lleno de guardias por aquí así que vamos empezando moviéndonos por los techos vamos a ver qué es lo que va a pasar saltamos por aquí y caemos ahí eso excelente ya casi llegamos 110 metros hoy por allá corremos y llegamos opale bien 91 metros dónde está hoy ahí si me la he jugado ok a ver aquí hay un guardia arriba y hay un conciencia más de estos adiós hay un pergamino de estos que me dan un que es sarraceno bueno no sé qué sea exactamente y supongo que es el palacio donde tengo que entrar ya ya viste ya visualicé que hay unos guardias vamos a dejarnos caer aquí hay unos guardias allá abajo aquí no hay nada no hay unos guardias allá abajo que supongo que voy a tener que entrar no sé si habrá otro lugar para poder entrar vamos a movernos por allá excelente vamos a movernos por arriba ok ya la regué si excelente bien lo hemos hecho bastante bien wow a ver por dónde puedo moverme por allá ok ok saltamos por aquí vamos estamos buscando un lugar para entrar ahí estoy viendo a otro upale vale bien uy ahí lo esquivamos venga 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 ven 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 y adiós bien no pasa nada no pasa nada supongo que tenemos que entrar es que hay uno para saltar que estoy viendo pero creo que no me la voy a jugar tanto sin más voy a tener que entrar por la puerta principal opale casi me mato o bueno pues no tenemos que entrar por la puerta principal podemos entrar por aquí excelente y entramos por aquí por dónde entramos vamos a ver por dónde tenemos que entrar tal vez tengo que entrar por un techo pues no aquí está la fiesta vamos a ver memoria del antepasado sincronizada grabando ok vamos a ver aquí tenemos una bailarina uuuh vamos a ver ok qué pasa qué pasa aquí qué tengo que buscar pista de águila no ahí está el rey ahora lo tengo que matar bienvenidos amigos gracias a todos por acompañarme en esta vena vamos comer bebé y disfrutar de estos placeres de combustos ofrezo como subo para matarlo tomáos vuestro tiempo yo espero vale hay que matarlo confío en que todo sea de vuestra grado amigos no puedo pasar por allá por dónde puedo entrar para matarlo bien 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 me complace veros a todos tan felices porque vivimos días oscuros amigos míos y debemos disfrutar de la vida ahora que aún podemos la guerra amenaza con devorarlo todo salá de la vida salá de in lucha con valencia por lo que cree convencido de tener vuestro apoyo incondicional vuestra generosidad permitirá que su campaña continúa vamos vamos levantemos nuestras copas por vosotros queridos amigos gracias a vosotros hemos llegado a donde estamos confío en que recibáis la recompensa que sin duda merecéis ¡cuánta amabilidad! no la esperaba de vosotros vosotros que me habéis juzgado con tanta ligereza y con tanta crueldad ¡oh! no quijáis ignorancia ¿me tomáis por idiota? ¿creéis que no me entero de lo que gustáis de mí a mis espaldas? pues sí, os he oído y me temo que no se la van a olvidar pero no os he invitado hoy por esa razón no, esta noche quiero daros de esta guerra y de vuestra participación en ella entregáis vuestro dinero sin preguntar a sabiendas de que con él compráis la muerte de miles de personas ni siquiera sabéis por qué luchamos la integridad de tierra santa me diréis por la maldad de nuestros enemigos mentiras que os contáis para acallar vuestras conciencias no, todo este mejor nace del odio y del miedo os molesta que sean diferentes igual que me odiáis a mí porque yo también soy diferente compasión, misericordia, tolerancia son palabras que no significan nada para vosotros ni para esos invasores sin fieles que saquean nuestra tierra en busca de oro y gloria y yo digo ¡yo basta! he decidido consagrarme a otra causa una que nos traerá un mundo nuevo un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir juntos y en paz que vosotros lo viváis para ver Jajajajaja jajajajaja jajajajajajaja ok, los han envenenado creo se está muriendo alguien por aquí Se murió alguien por aquí Sí, están envenenando a la gente Bien, regresamos a mi toma Excelente Es momento de ir a matar a este Uy ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí ¿Por dónde entramos? Venga, 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 venga ¿Por aquí? No ¿Por dónde entro para matarlo? No, 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 no A lo mejor es por aquí Por aquí Por la puerta Sube Sube, 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 sube Excelente Saltamos más, saltamos más Uy, me están tirando flechas Sube, 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 sube ¿Por qué no podemos subir? Venga No puede ser ¿Por dónde lo mato? ¿Por dónde lo mato? ¿Desde la estatua? No Ya subimos aquí Excelente ¿Y ahora? ¿Por dónde? ¿Por ahí? Adiós Uy Saltamos hacia atrás Ya vi por dónde hay que subir Ya vi por dónde hay que subir Uy, me lanzan flechas Venga Venga Ahí Subimos, 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 subimos Sube, sube, sube Por ahí tenemos que subir Excelente Ahora, sube Ahora hay que buscar a este ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy Que me tiran flechas Ahí ya está Ahí está, ahí está, ahí está Uy Empieza la persecución Uy, que ese gordo Que no corre mucho Pasamos, pasamos, pasamos Pasamos, pasamos Cambiamos Adiós Uy Corre, corre, corre Corre, uy Que se me escapa Que se me escapa Que se me escapa Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Corre, 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 corre Que no se interponga nadie en mi camino Vamos, vamos, vamos Que lo alcanzamos Que no le puedo lanzar nada Ahí Ahí, ahí, ahí Ah, quítense Quítense, quítense Que no se los puedo lanzar Quítate, quítate No puede ser Venga, venga Que venga Que se mete por aquí Ya no tengo para lanzar nada Ahí estamos Bien Que entra Ahora sí Venga, venga, venga Ok, matamos a uno Ok, nos quitamos uno de encima Uy Ok, ahí nos quitamos otro Ok, ahí se muere otro Bien Adiós Se muere el gordo Descansa en paz Sus palabras ya no te pueden herir ¿Por qué has hecho esto? Dime Robabas dinero a los que dices a caudillar Y lo enviabas fuera Y lo enviabas fuera con algún propósito Quiero saber dónde iba Y por qué Mírame Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno Esta noble vestimenta apenas me sirve para mitigar sus gritos de odio Entonces se trata de venganza, ¿no? No, no es venganza Sino conciencia ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo Dios que me considera una abominación? ¿A quién sirves si no es a la causa de Salar Hadén? Lo sabrás a su debido tiempo Creo que de hecho tú ya lo sospechas ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo Tú quitas la vida a hombres y mujeres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan ¿Un mal menor por el bien común? Ambos somos iguales No, somos diferentes Ah, puedo verlo en tus ojos Tienes dudas Tú no puedes detenernos Tendremos un nuevo mundo Bueno, uy No me he acordado que teníamos combate acá Adiós Hay muchísimos soldados Venga, venga, venga Bueno Lo que les iba a decir es que Bueno En base a que El juego tiene Bueno, es un mundo libre Y hay muchas misiones por todos lados Creo que solo Voy a poner las misiones principales Donde me muestren mi historia y cosas por el estilo Uy Ya que Si no el juego se haría bastante pesado En lo que encontramos a todos los Los objetivos y cosas por el estilo Entonces Creo que se hará más ligera la serie Si ponemos Uy Venga Uf, es que me estoy concentrando en serio Aquí Adiós Uy, me arrojan Bueno Entonces Pues lo que sugiero Es que Pues voy a poner solo donde se encuentren las secuencias principales Y así hacemos más ligera la serie Y Quizás menos episodios y menos capítulos tratando de conseguirlos Uy Muerto Otro Venga Que ya aprendí cómo hacer el contraataque más eficiente Toma Con muertes por todos lados ¿Quién más quiere entrarle? Uy Que la Me arrojan otra vez Me traen de un lado para otro No pasa nada Uy Adiós Me quedan tres objetivos más Uy Venga, venga Adiós Toma Uf Adiós Ya estuvo bueno con este Y falta uno Que ya está muy agotado Y ya ni siquiera quiere pelear Uf Pues bueno Pues aquí Justamente en donde he escapado de estos enemigos Voy a dejar este gameplay Espero que les haya gustado La muerte del El rey mercader Y como les digo Voy a quitar Toda la parte Donde hacemos combates Y así Para Hacer más ligera la serie Y solo poner las historias principales Pues hasta aquí Vamos a dejar el gameplay Espero que les haya gustado Un saludo Si no se han suscrito a mi canal Suscribirse Dar el like Y nos vemos en la próxima Adiós